Música Hola que tal amigos de Youtube Bienvenidos una vez mas al canal De los retroversos Al canal donde nos enfrentamos Mi generacion versus la generacion de mi sobrino Para saber quien es el amo y universo De los juegos de video Música Como saben vamos empatados Vamos dos retos donados por mi sobrino Dos retos por mi Suscribete, comenta, dale me gusta Si estas viendo esta pagina También se han de preguntar Por que estoy usando este gorro Porque si acerca la navidad Como lo saben ya huele a muñuelos Ya huele a comida navideña Ya huele a regalos Ya huele a todo lo que nos sabe a navidad Por eso estoy usando este gorro Y lo vendremos usando el versus Hasta que acabe este hermoso año 2015 Los suscriptores de la semana Irán apareciendo en la parte de abajo Muchas gracias muchachos Si estan suscritos a mi canal Y no aparecieron en cualquiera de los videos anteriores Pueden comentarme Yo los haré aparecer Muchas gracias Y sin mas preambulo Que comience El retroversos numero 5 Si vamos con el retroversos numero 5 Esta vez venimos con Mortal Kombat Es un juego de peleas muy sangriento Lo conocemos poco Lo jugué poco Pero vamos a intentar hacerlo mejor Yo voy a escoger al chinito Con la banda roja Y mi sobrino coge el sombrero loco Les pedimos disculpas Porque no sabemos hacer combos Pero vamos a enfrentarnos Y empezamos la pelea Esto comienza con todo Con todo Vamos a darnos puño Hasta que le pego Un gancho en el hígado Y lo saco Por encima Dios mio Esto ha sido muy sangriento Tratamos de sacar combos Pero no sabemos Si gancho al hígado Liu Kang se enfrenta A Kung Lao Esto sinceramente es una batalla definitiva Lo hago caer Y el se quiere acercar Y cae como Como Raban Lo cae para atras Liu Kang 1 Kung Lao 0 Vamos por el round numero 2 Y vengase para acá Sombrero loco Le salto por encima Lo pego en la cara Un codazo El me responde con un patazo Intenta darme un gancho al hígado Pero yo no me dejo Hay que ser muy cautelosos Uy Dios mio Me saca mi sangre Me saca los dientes Me hace caer Toma Le respondo Esto no será fácil Salto por encima Y seguimos peleando Somos los chinitos Peleando Y me acaba Lelal En la jeta Y me caí Y vamos con el enfrentamiento Final Te lo lo chinito Voy a poner en práctica Todo lo que he aprendido En Karate Kid Oh si No me vas a poder vencer Te va a hacer la grulla Le estoy Uy salgo corriendo Y trato de pegarle Y hay mucha sangre Dios mio Lo Te voy a sacar Un super combo Toma Le pegué Un puñazo en la cara Estamos recibiendo Lo hago caer Le falta poca sangre Con un lado El salta Y lo recibo Con un super puño Y si si Ven para acá Ven para acá Toma Fike Y ahora vamos a escoger Personajes Estamos viendo Hay muchos personajes Yo voy a escoger Este que se parece Al depredador Y Darth Vader Y mi sobrino Coge al indio Como les dije Yo tengo este Que es hijo de Darth Vader Y mi sobrino Coge al indio Y empezamos Esta batalla Esto está Muy parejo Yo salto por encima Y empiezo a darle Al indio Al indio Y toma Un suplex Y bien el indio Se venga Pero estamos Dándonos con todo Toma Vuelve a caer El trata de darme Una patada Desde el piso Y yo me agacho Y esto Va a terminar Así con una Super patada Esto es pan comido El primer Asalto ha sido Para mi Vamos por el segundo Asalto Estamos otra vez Vamos hijo de Darth Vader Toma Pega un gancho Al hígado Y me saca La terraza Dios mío No puede ser El indio se ha puesto bravo Me mira mal Y yo intento pegarle En el aire Pero me recibe dos veces Y esto está muy parejo Estoy perdiendo mucha sangre O sea que una hacha Y casi me mata Dios mío Hay que tener mucho cuidado Me hago para atrás No, no No le he quitado casi nada Necesito hacer un combo Necesito hacer un combo 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 Pero no puedo sacar nada Soy un noobstar Combo Combo Me pega el mismo Codazo de la muerte Y me mata Vamos con el round definitivo Si ganó este Ganará este versus Muy fácilmente Intento saltar encima Ven para acá El indio me recibe Con un huevo Otro gancho al hígado Dios mío Me está sacando Todo saca la hacha Me quiere cortar el indio Maldito Me está rompiendo la cara Dios mío Y me saca la hacha Y Dios mío Me ha aniquilado En menos de 20 segundos Y he perdido Esta batalla Estamos uno Un fight para él Un fight para mí Y continúe Bueno La tercera es la vencida Bueno Vamos a escoger personajes La tercera es la vencida Voy a escoger muy bien Eh Yo voy a escoger A ver Escojamos A este Cositó Y mi Sobby nos coge A Subcero Subcero Versus El del ojo maligno Y estamos aquí En la última batalla definitiva El que gane esto Gana todo Y estamos esperando Yo lo espero Porque tengo que ser muy cauteloso No puedo perder este versus Lo recibo Él me quiere acorralar Oh Me pega un patazo Y yo lo estoy esperando Estoy esperando Que venga Le salto encima Y me pega un gancho al hígado Me tiene acorralado Dios mío Dios mío No puede ser Voy a perder este versus Lo tenía ganando No puede ser Tengo que defenderme Mucho Toma un patazo Lo hago caer Un puño en la cara Ven Ven para acá Subcero Ven para acá No iré a atacarte Porque así perdí el anterior Salta por encima Y me trata de echar Un combo Le salió un combo A mi sobrino Me trató de coger Pero yo lo maté Con un gancho al hígado Si gano este Ganaré todo Y seguimos con el segundo salto Y lo cojo en el aire A Subcero Y Subcero me recibe conmigo Y sale un comentarista Y me dice Que soy muy malo Dios mío Me intenta pegar en el aire Subcero es muy peligroso Oh Dios mío Me pegó un patazo En la cara No puede ser No puedo perder esto No puedo perder Me pegó un patazo Me está Oh Danga el peligro Oh Dios mío Me acaba de matar Y esto Se definirá en el último Qué emocionante El del último Fall Se solucionará este problema Entre mi sobrino y yo Hay que ser muy cuidadosos Somos Expertos En Manejar El peligro Oh Me acaba de congelar Me sacó un combo Dios mío Voy a perder esto No puede ser No puede ser Dios mío Hay que tener mucho cuidado Me acaba de congelar Me convierto en su paleta Uy Dios mío Yo creo que voy a perder Me falta un poquito de sangre Hay que retroceder Toma No Dios mío Me va a matar Toma un gancho El hígado Esto es pareja Dios mío Nadie quiere atacar Somos cobardes No No me voy a acercar No me voy a acercar No me voy a acercar No Toma 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 Nadie quiere acercarse Y se acercó el burro Dios mío Super combo No pude sacar nada Y he ganado este versus Dios mío Oh sí Acabo de ganar el retro versus Número 5 Le cogí ventaja a mi sobrino Era una partida de Noobstars En Mortal Kombat Y le acabo de ganar Como vieron en el video Como saben siempre al final Dejo mis recomendados Pues los recomendados De este mes Con más de 500 Suscriptores Tenemos en la primera posición A Memo Eliso A Memo Eliso Memo Eliso Que es un gamer Con mucha actividad Como les dije Pásense por el canal Y suscríbanse Con más de 10 mil Suscriptores Tenemos a esta Niña hermosa Colombiana Que se llama Dani Pasa por el canal De Dani Mira la crítica Que le hizo a Mexivergas Que la logró colocar En esta posición Y también todo su contenido En Youtube Y con más de 100 mil Suscriptores Tenemos a este canal Tele Gamer Y Más Es un canal Dedicado al troleo Y a la recocha Si ellos cogen Visitan páginas De Youtubers Y los critican Y sus fans Les mandan Cosas Y ellos responden En una sección Que es muy divertida Que se llama Sangre de Haters Puedes pasarte por este Recomendado del mes Jojojo Cogí el control De este pinche canal Soy Papa Noel Y te ordeno Que te suscribas Estaré esperando aquí Así no no te enviaré Regalos Este 25 de diciembre Jojojo Bueno Hasta aquí llegó El video de la semana Y espero que le hagan caso A Papa Noel Y se suscriban al canal Y como digo En todos mis videos Al final Gracias Y vuelvan prontos Buena suerte Por acá los espero